¡Hay siete! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Y yo sigo complaciendo las peticiones que haga Me mandaron a decir desde la bella Argentina Que grabará otra charanca igual a la campesina Y también de la Guajira Mandan a decir lo mismo Que siga con este ritmo que al público le fascina Que siga con este ritmo que al público le fascina Para la vieja Para mi amigo Arturo Cantillo Rey del taxi El bicitaxi Ah no Del mototaxi Arturo Cantillo Para Papito Cuevas Buenos días Buenos días Ya buscamos la cundia sobre el llano ¿Cómo no? No 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 Para los bateadores Los borrachos son ustedes Ustedes Te voy a poner esa La de los borrachos son ustedes Esta mi amigo Alberto Hernández Como no La fregancia de Downy dura hasta 50% más Mira, tenemos mucho Mucho más aroma para que tu ropa huela rico Por más tiempo ¡Pruébalo hoy! ¡Bueno, pero no va! Se fue la cumbiecita No, es una charanguita muy sabrosa Con los corraleros de Majahual